ahi hay gente no te duele la mano? no, siento mejor así que tener uno arriba y otro abajo a mi si me duele el dedo estar tirando uno para abajo no, porque los dos los tiene pegados con el mando suyo si, pues tiene uno arriba y otro abajo nosotros tenemos los dos pegados ahi hay trampas y teníamos gente arriba ten cuidado allá hay uno dos ahí llega la maldita pala o que pedo? 41 se me ha volteado este maldito hargan esto ¿qué es lo que hacen en la planquilla? si 63 a 1 jajaja 73 de escudo 31 a 1 73 de escudo 74 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 de escudo 75 de escudo 74 de escudo 75 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 de escudo 70 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 de escudo